Está bonito Está bien culero ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Yo, bueno, muy... más o menos, tampoco tan bien Pero solamente quería decirte que pues Hago directos en las nochecitas Por si te gustas pasar en algún momento Y ya sabes, es lo típico Es bastante difícil crecer en YouTube Así que tengo que hacer ese tipo de avisos Pero ya sabes, que me ayudes un poquito con ello Si te gusta el video, suscríbete Si te gusta el video, dame like Y si no te gusta también puedes darme tu dislike, no pasa nada Aún así, te invito cordialmente a que te pases por mis streams Siempre a la misma hora Y nada, hasta la próxima Chao, chao Con mis últimos 8% en mi teléfono Voy a leer los comentarios Hasta donde pueda Y si dejo de responder Ya sabes lo que pasó Ok Vale Me muevo con WSD Puedo observar, interactuar, hablar y utilizar ítems No puede ser la primera Yo puedo decir que estoy en la primera, sin duda Oh, qué lindo ¿Desearía saber leer? Soy yo, weón Literalmente yo Qué lindo Es un pequeño truquito A ver Ok ¿Cómo le pegué al balón? Bueno, al fin No he encendido la PC What the fuck ¿Y si le hablo? Jingle Algo me mordió Un dibujo que yo hice Aunque hay algo malo en él Ok ¿Quién eres? ¿Por qué estás detrás de mi dibujo? Es cómodo ¿Qué es lo que buscas? Hambre Ah Ok Macrotof Doors XP Mellow Ok Qué abstracto está este juego Henry Home Pues una serpiente Gigante Con lentes Llevándose el muñequito Los días Pasando Una camioneta Tirando a alguien Ey Ey Yo Oh Ok No sé por qué está El de la estatua de Michael Jackson Pero Ok No way Is door the Roblox True Acá Sí Sigo sin poder interactuar con nada Ok Ahora vamos al de Henry Ok No podemos hacer nada Me está mirando Ok Qué lindo Buah Está súper abstracto este juego Gaming Gaming Eh What the fuck Ok Acabamos de descubrir un secreto No way Venezolanos Ay Ok Ok Eso lo hizo por inercia A la verga Me encanta el estilo Es demasiado surrealista Ey Ey tú Sí Sí tú ¿Dónde está escondido el niño? Seleccionalo para mí Te crees muy lista Te crees muy lista Te crees muy lista Qué estilo tan curioso Qué estilo tan curioso de juego La verdad Está muy lindo Te crees muy lista Me gusta lo que Vale. Un queso. Ah, está hermoso este juego, me encanta. Ok. Mi pasatiempo favorito de romar café. Yo me siento inteligente, soy yo. Ahora, en teoría tendría que volver a mi... No necesito esconderme nunca más. Tengo que subir de alguna forma. Tengo que subir de alguna forma. No, sí puedo subir. Tú, 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 tú. Calacas chidas. A la verga. Una cucaracha. No quiero tocar eso con mis manos. Es una cucaracha. Quiero matarla. Ok. No hay nada por aquí. Ok. Ya no quiero ese queso nunca más. Ok. A ver, supongo que le puedo dar las monedas. El secreto es... Cheshire. Uy, eso sí. Uy, me agarró fuera de base, que es Cheshire. ¿Qué es Cheshire, mi estimado trip? No tengo ni idea. Ah, ok. ¡Hala, verga! ¿Hala en japonés, güey? Ey, chico. ¿Sabes defenderte a ti mismo, cierto? No. Está bien, no te vuelvas loco. Así que mira tu mouse. Con el click derecho, bloqueas. El enemigo ataca en diferentes direcciones. Así que trata de reaccionar a corda. Ok. Eventualmente todos los enemigos bajan a guardia. Utiliza a la izquierda para atacar. Ok. Ok. ¡Oh, esto está genial! ¡Oh, esto está genial! Me recuerda al Punch Out. Está buenísimo. ¡Ah! Death. Es buenísimo. Me encanta. Esta hueá está buenísima. Ok. El de la miniatura. Damn. ¡Oh, esto está genial! 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 Ok, ok. ¡Uy! Buen trabajo, chico. Este juego está bastante bueno. Definitivamente si sale una versión completa lo voy a comprar. ¿Te fuiste clapiado? ¿Le puedo decir? ¿Lo puedo tocar? Ya lo golpeé. Buenísimo. Eso es lo que pasa cuando intentas agarrarme con tus manos. Ok. Me siento victorioso. ¿Estás mimiendo el letrero? No. Uy, ¿qué pasó? Literalmente dice que no lo abras. ¿Que acaso no sabes leer? No. Bueno, debería aprender. Ok. Por ahora no. Fuck. Odio. Se me abre el inventario cada rato. ¿Tú viste? ¿Dónde está Pacaños? Me encanta. Me encanta que sea tan... Dios, parece que estoy viendo un jueguito de la Windows XP. ¿Qué? ¿Qué? No. Yo creo que estoy usando un jueguito de la Windows XP. ¿Qué? 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 No. No. No, no. ¿Qué? Me encanta. No. ¿Quieres hacerte una aventura, chico? ¿Qué tipo de aventura? Sí Solamente necesitas la contraseña ¿Eso es correcto? ¿En serio? No Pero ni siquiera puse nada Ok, vale El agujero, mano, y se lo saltó ¿Qué agujero? A ver No veo ningún agujero Agujero en la pared Ah, es un agujero, pensé que era una pintura What the fuck ¿Quién eres? Ok, interrumpiré su trabajo Lo verás Lo verás Me encanta Es buenísimo esto Es buenísimo Estoy maravillado Estoy maravillado Me encanta Es buenísimo Me voy a meter al juego A simplemente escucharlo una y otra vez Me quedé maravillado Hago variedad de diferentes personajes Para diferentes trabajos Me animo a la familia muerta a hablar Ay Dios, es muy rápido Puedo hacerlo todo Soy básicamente un freelance operacional De operaciones ¿Tú hiciste Clocky? Sí, yo lo hice Lo maté Eso está bien ¿Estás enojado? Muerto, vivo Muerto, revive Es todo lo mismo Solo son estados que intercambian Creo que fue Estuvo haciendo su propósito What the fuck Este juego le va a encantar a A varios de mis amigos La verdad ¿Dónde está tu compañero ahora? Underground Bajo tierra Bajo tierra Ah, esto ya lo leí Bueno Me gusta la forma en la que piensas Ok Bueno Eso fue Eso fue agradable Me gustó Ahora la pregunta es ¿Qué tengo que hacer? La pregunta es ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? No, mentira ¿Cuál podría ser la contraseña? ¿Me lo dijeron? ¿Me lo puedes recordar? ¿En qué parte? Me distraje con el Con el Canto del Del robot La verdad No me percaté en lo absoluto De la contraseña ¿Es Underground? Ah, la alcancía me lo dijo Uy, spoileame Porque el chile no me acuerdo La verdad La verdad A no ser que me deje devolverme Si me deja devolverme Puedo averiguarlo De nuevo Mira tú No, mira yo Que me iba a acordar De eso La verdad Ni a palo Pasa que el juego Es tan abstracto Que la verdad No me sorprendería Que Que fue otra cosa Oh Oh Eh, ustedes ¿Cómo han llegado tan lejos? Eh, me estoy divirtiendo La verdad Me siento bastante feliz De escuchar eso Tristemente Esto es todo lo lejos Que vas a poder llegar Por ahora Nooo Pero si quieres Tener la experiencia Completa Tú puedes ayudarme Bueno A mi kickstarter Vas a recibir recompensas Y ese tipo de cosas Como sea Gracias por haber estado aquí Espero verte pronto ¿Ok? Y Toodles No sé qué significa Oh Qué lástima Ah Pero Ya tiene 52.000 De los 20.000 Que era su meta Damn Nah Ya no se puede contribuir Qué lástima Wow Estuvo 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 buenísimo Estuvo muy bueno Bueno El juego sí o sí va a salir Solo hay que esperar Mientras no le pase un Friday 2.0 En el que simplemente No sabemos absolutamente nada Pero Estuvo bastante bien La verdad Me gustó bastante ¿Sí? Hay algo malo aquí ¿Cómo se supone que sabes eso? Lo vi en mi computadora Bueno Eso no es divertido No puedes ver a otra gente Jugar los juegos En tu computadora Ok WTF Tengo una idea divertida No puedo leer, estoy jugando y no sé leer ¿Sabes qué pasó cuando intentas utilizar tu cerebro? Ok Fue bastante bueno, sinceramente ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? WTF Paz la verga, se puso bien abstracta esta madera No puedo ver nada Ahí... Co... 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 WTF Se puso bien abstracta esta cosa Lo solo es descubrir Hoy quiero saber Hay algo caliente en mi cabeza Ok, eso no me va a dejar dormir Ok, hay algo cargándose en el reloj ¿Qué onda? Puedo moverme pero no puedo hacer nada más Oh, ¿se cerró? Sí, se cerró Ok, eso fue bastante raro La verdad que no pensé que ese juego podría dar miedo de alguna forma Pero bueno, eso creo que fue todo Vaya Mejor de lo que pensé, sin duda Pero bueno, estuvo bastante bien Mañana se ha sido el jueguito de la calabaza A ver si lo terminamos Y si lo terminamos, jugar otra cosita, ¿no? Que sería el chiste Sí, sí, sí Hoy jugamos bastantes cositas Nos terminamos dos cositas, estuvo bastante bien Así que nada Ya mañana terminar el de la calabaza Sí o sí Así que bueno La pasé muy bien Gracias por acompañarme, Tripp Siempre es el que está presente Y nada Chao, chao Cuídense Y que tengan una bonita noche Hasta luego you ¡Gracias!